Ciudadanos podrán sugerir preguntas sobre economía y desarrollo, combate a la pobreza para el tercer debate presidencial. El INE va a recibirlas durante una semana vía Facebook, Twitter e Instagram y elegirá 15 preguntas. Serán los moderadores Gabriela Barquetin, Leonardo Curcio y Carlos Puch quienes elegirán las preguntas finales. Uno de los cambios más significativos será que las preguntas no serán generales, sino personalizadas y que los candidatos tendrán una bolsa más amplia de tiempo.